¿Qué onda está la comunidad gamer? Yo soy TheWayMeGamex y bienvenidos al capítulo número 22 de esto que es una campaña de Lego de Harry Potter Y bueno, nos acabamos de dar cuenta de que el fútbol no sirvió de nada ¡Aaah! ¡Este cabezado! ¡Aaah! Y básicamente digo a Jessie, que aparte de los niveles de bonificaciones, miren, dice, hazte un constructor, reparte uno de cuatro ¡Aaah! O sea, sé que hay más niveles, hay más niveles en los niveles ¡Aaah! ¡Esto está infinito! ¡Aaah! ¡Acabaron! ¡Saludos! ¡Esto es el constructor donde puedes construir y jugar en tu... ¡Aaah! Esto también nos hubiera servido, era lo principal, estos globos están flotando por toda la zona y hay que sacarlos cerca a tu me impulsa X X ¡Aaah! Esto era como el inicio de Minecraft, ¿no? ¡Aaah! Porque creabas a tus mundos ¿Eres capaz de sacar todos los globos? Recuerda, pulsa X No soy capaz, no alcanzo a ya ¡Pulsa A! ¡Oh, mira! ¡Aaah! ¡Somos libres! ¡Somos libres! A ver Y... para alcanzar los globos a alturas Ya, pero... no lo alcanzo, ¿a qué pedo? ¡Ah, ya! Ahí está ¡Excelente! ¡Planta más árboles y pulsa B, pulsa... ¡Oh! O sea que pulsa B al lado del árbol Y ahí pone... ¡Penco! Y ahora si pruebas X... ¡Oh! Lo copias y lo pegas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chingón! ¡Ja, ja, ja! Esto era, te digo, como los inicios de Minecraft, ¿no? Pero si quieres hacer tu mundito de Ledo ¿Con qué nos pongo? ¿Con B? Genial, es hora de probar el nivel Pulsa A, el juego y elige jugar Nivel O pulsa Más, eh ¿Qué pedo? Genial, es hora de probar el nivel Pausa el juego y elige jugar Nivel ¡Ah, ok! Destruye los árboles Necesitas recoger dos mil piezas para abrir la puerta ¡Ah! 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 Y nos faltaron más árboles De construir un nivel ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! No, pero, o sea, yo los voy a quitarlo y tú vas haciendo, ¿no? No, pero necesitamos árboles porque las monedas... Necesitamos dos mil monedas Por eso, o sea, yo los voy a quitar, ¿no? Eh... O sea, ¿cómo? Bueno... O sea, yo los iba a pegar, ¿no? Ah, pero no se puede porque necesitamos... O sea, para jugar el nivel a mí me van a convertir igual en jugador, pues Ah, ok O sea, primero necesitamos un chingo de estas cosas O sea, las cajitas que estaban en el nivel, en el nivel que habíamos dicho, o sea, no sirven de nada Aunque aquí se supone que necesitamos dos mil monedas para abrir una parte Yo creo que con esto basta para dos mil monedas, ¿no? No sé, a mí me gusta copiar y pegar, así como mis tareas A ver... A ver... Entre tú y yo juntamos mil ¡Ay! ¡No están ríos! ¡Ay! ¡Ya tengo mil! ¡Y tú ya tienes mil! ¿Ya nos alcanza? ¡Ya, ya, ya, ya! Es un dos mil entre los dos, ¿no? El cursillo completado, el modo de construcciones lo queda en green bots ¡Ah! ¡Órale, que padre! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Mígate! No, sí está bien preocupado por ese pinche modo de juego, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Se lo vas a agradecer, tíos Bueno, pues vámonos al otro nivel de bonificación ¿Ya? ¿Este ya? ¿Ese ya fue todo? ¡Ya! En cualquiera nos van a decir nivel 2 de aprende a hacer conflicto Así que mejor combinamos nivel de bonificación Con eso, ¿no? Y pues... ¡Vámonos, vámonos! ¡Órale, vámonos! ¡Haz tu trabajo! ¿Cómo se hacía esta cosa? ¡Un corazón! ¡Un corazón! Este es nivel de bonificación Según estos, te digo, ya no son mundo abierto Ya es como de llegar a este punto a este punto Son como... Que ya me acuerdo eran como niveles... Como cuando están haciendo pruebas los programadores de juegos O sea, se ven niveles así como que lava en donde no tiene que ir y todo bien feo ¿Ah, sí? ¡Sí! A ver... Mira, ¿ya ves? Como cuando están probando los juegos ¡Ah, sí! Entonces estás allá... ¿Y esto para qué sirve? ¡Ah! ¡Oh! Te tengo que atraer a mí, ok Ahí te va, eh Espérame... Espérame... ¡No! ¡No! Te tragó la arena ¡Ah! 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 Tenemos que llegar ahora a ese golpe de dorado, pero quiero mi moneda, quiero mi moneda La varicia me va a matar, va a salir ¡Uy! mi moneda Y lo que tú no sabes, tengo mi opía, por eso vi mal Listo ¡Perfecto! 140 Los mejores en esto Ya me han completado, vientos Sus... sus huequitos estos raros Yo siento que esos bloques dorados eran como Güey, nos hacen falta estos bloques Métalos donde puedas Y todo, nos fueron 12 ¿Qué hacemos? Pues que los compren Vamos a otro nivel A ver ahora que nos enseñan 2 de 4 Ahora nos van a decir ¡Aprenda a usar coches! No, la neta no me acuerdo que nos van a enseñar Estos niveles yo creo que en su momento Levanta el terreno Con B y bájalo con X Mete a los peces en el agua Y saca a los gatos del agua O sea A los gatos los elevo A los peces los inundo ¿Cómo los inundas con X? Con X Oye estos Yo siento que estos De niños Hubieran sido lo mejor de lo mejor Estos minijuegos Ok, este lo elevo Falta un pez Ah, aquí está Estuvo bien rápido Hay un nuevo personaje de constructor En el modo de construir O sea, este, ¿no? Hombre Hombre, el bicho es nivel ¡Bravo! 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 ¡No, hombre! Son unos cracks Son un chingranería, ¿no? No, ni un niño de 10 años Se hace falta, este, ¿qué nos dice? Estudios para hacer eso Yo te creo Te vamos a poner Estadurrito Estadurrito ¿A dónde? ¡Listo! Ya me pegaste la canción de los amigos Los amigos Ya lo tengo aquí de mi mente Acá lo te repite ¿De dónde la escuchaste? En memes ¿Sí? Yo lo he visto en un video No, en un meme En un video Pero no me acuerdo Ok, ¿a este nivel de qué va a hacer? Ok Ay, ¿por qué no se activan aquí los juegos? Sí Si hay que crearle esta pose en el primero Por lo que veo Voy a hacer esto ¡Ah! Oh, ya vi el hueso ¿Ya lo viste? Está allá arriba No sé qué estoy poniendo click Hiciste click A ver, eleva ¡Ah! Oye, yo te eleva Eso, eso 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 ¡Ah! Que ya esta era de la fuerza, ¿no? Ah, no te pases ¿Quieres que no se te quellama? Ah, es para ahí abajo Ah, es para ahí abajo ¿Aquí me viene? A ver Ah, ahí está para que rompas el cristal Ah, o sea que necesitamos los dos botones para abrir esta puerta Es corriente Todo es ¡Mío, mío! Todo es ¡Mío! 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 No pasa nada Ajá Perfecto Ajá ¡Ay! ¡Ya ni está gritando Harry! ¡Jejeje! Listo ¡Oh! Ok ¡Ok! ¡Aquí se aplica el de ¡El piso es lava! Ah Ajá Nunca llegaste a jugar eso? ¿En tu infancia así de en tu sala? Sí, creo que sí No te quedes al piso Siempre te ríe Hasta aquí Ok Ok O sea vine aquí nada por una Por dinero Ok esto es así Ya lo perdí Ya me pierdes tu dinero No me preocupes ya llegué Ya llegué No por dinero Para perderlo Nivel completado Oh No madre Estos niveles están bien fáciles Intristo porque perdí mi moneda Ya ves por quejarte de ella Por quejarme de ella Tu bolsita Ok Es la de construcción verdad El aburrido ese Ah no está triste Segur que nos van a enseñar Digo ya digo Yo sigo recalcando Adita ya se me hace bien ¿Qué es eso? Pues yo creo que de niño Esta madre antes de conocer Minecraft Había dicho No mames Vamos a hacer ahí algo Vamos a hacer mi ciudad ¿Qué? Pues encenderé todas las bombillas en este nivel Cada uno está conectado a una plataforma de presión Pulsa el menú de criaturas para elegir un vehículo Y pulsa para abrirlo Oh mira Ay sí Mi Audi por favor El bloqueo de este feo Quiero mi Audi Coloca este vehículo en alguna de esta fase Utiliza What? Ay Este de policía Coloca este vehículo en un sitio Yo he decidido colocando vehículos Por lo menos uno de cada uno En las cuatro fosas Ah Ok Ya 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 No no en los botones En los botones ¿En estos? En estos Ajá No Sí no Ah no 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 Dejan Ah ya entendí Mira Ahí en el agua No 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 O sea Una vez que los pongas Súbete a los coches No puedo Ah no Sí es cierto Yo sé qué es Ah O sea Las fosas Me refiere a esto Entonces O sea Esta es una fosa Ah Ya Sí 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 Aquí falta uno Ya basta Ok Me quedo sentado Ah sí Te digo Si es un taxi De Londres Ahí está Excelente Ahora puedes pausar el juego Y elegir jugar nivel Para probar tus vehículos Ok No Yo quiero ese Yo quiero ese Yo quiero ese Mi tractor ¿Qué pedo con mi tractor? Se maneja solo Fantasmas Y estos los pones aquí En los plataformas Ok Y ninguno de tu gato No me dice Mío Sí ¿Nilco? Sí Sí Cuando estás aquí Sí Cuando estás esperando Sí Mío 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 Listo Yo 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 quiero Yo quiero Yo estoy vigilando Mira qué pedo Ya no lo está puchando Con estilo Ok No sé qué me partas Tú puedes Vamos Es lo más difícil que he hecho En toda mi vida Estos niveles No hombre Sí están bien Perdísimos Hombre Hasta el Voldemort Fue más sencillo Sí Todas estas cosas Imagín Creo que el 4 Es nada más Construye lo que quieras Si no quiero ¿Qué? Ok ¿Cuántos niveles Son de aquí? Uy Ok Ok Me regreso No veas No veas No veo No veo ¿A dónde? Ábrelo Ábrelo Con permiso Con permiso Ay Esa frase Ya también Ya me la pegaste ¿Sí? En los videos Estás inscrito Cuando ando corriendo Así en la ciudad Con permiso Con permiso Con permiso Dos amigos Dos amigos Un amigo Ahora Siempre Por siempre Hay otra canción Que vi Que decía Tú eres Tú eres Mi amigo Del alma Realmente Mi amigo Y aquí Tengo que hacer Tengo que hacer Mi rata Yo dije No vamos a morir Ahí Listo ¿Para qué es? ¿Eso qué es? Oh Están esos Agujeros ¿No? 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 Ya se ve A ver Ahí está Ahí va Ah no Porque si no Nos va a dejar pasar Una tesis Ay Si La inteligencia Aquí también Se retira Ya Aquí Ahí Aquí Ya ¿Por qué Mabe Oye ¿Por qué No trapeaste Sesto? ¿Qué chodo Siempre de cabeza A tu mamá No ya ¿Qué? Que mi abue Que ahorita me trae Mi abue Orale No me lleva Me traigo Ya estoy Vale No hubieras dicho No gracias Ya llegué Ah Ay sí Tu inteligencia ¿Es la única Inteligente? ¿Neta? Pues sí Eso soy yo Yo estoy indignado Ah Perfecto ¿Se quiere decir? Ah ok Para hacernos fuertes ¿No? Sí Eso ¿Por qué A ver? La que está ¿Ya la viste? Ah sí Sí Si bajamos La última pelota Me imagino que Esa ya nos va a dar El pase Un pase directo Ajá 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 Bien Lucan ¿Qué? Ay me chocan las pelotas Ajá Que tan fácil es agarrarla Ahí va, ahí va, deja que vaya solita Salte pelota, no A ver, tu pantalla, y yo me pongo aquí para que no se vaya Eso No, de hecho, de hecho Eso No Llegate Eso Efrénale, efrénale Fincha pelota es la más difícil de todos los ítems, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Lo logramos Ya, activate Sí, pero Lo logramos Maravillosa jugada Eso Perfecto, 142 Ya está, ese vato le hizo Ay, no me digas que son muchos más así, a ver cuántos No sé cuántos faltan aquí Hubiéramos intercalado estos niveles con los niveles, ¿verdad? Pero no sé, siento que diría, algo me está faltando, necesito acabar los dos ¿Uno? A ver, espérame En la que hacemos ahorita el constructor de ese es uno Ajá Dos Dos Tres Cuatro Cinco Ay, no me hagas Nos faltan seis Ah, bueno, nos faltan tantos Hasta tres Siete Ocho Nueve ¿Cuántos llevamos? Tres, ¿no? A ver, llevamos cuatro Seis y cuatro, o sea, son diez de estos Nos faltan seis Mientras abro todo No, porque no nos vamos a confundir No, porque las caritas nos dicen cuáles tenemos y cuáles no, miren El cinco no nos muestra, cuando lo tenemos nos muestran ya el bloque dorado Está el cinco, ahí está el seis Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ábrete, ábrete No, ya termines, ya no Ya me voy Ábrete, 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 ábrete Ya Voy No, no llores Ya estoy en casa Listo, ya sí quieres agarrarse Ya Vamos a hacer el aburrito este Este no, aparte Bueno, al menos ya vamos a acabar con esos Todo esto es de pensar, esos nada más es de ¡Haz esto! ¡Felicidades! Sí, respira ¡Wow, lo lograste! Son juegos esos con panillos, ¿no? Listo es conducir el coche hasta el otro lado de la carretera Puedes colocar planchas para colocarme, no, planchas ¡Oh! Ahí te voy a poner una carretera, mira Ahí está Recta Ah no, era curva Pero allá está recta, ¿ya viste? Allá ¿Dónde? Ahí derecho, esta es curva Sí Aparte del tamaño del universo, ¿no? A ver, aquí es curva, ¿no? Curva ¡Oh! La curva hace más Está bien A ver A ver A ver A ver A ver ¡Ah, pues así lo puedes girar! Ya le hice girar Ya Ya, ya, gracias Ya Gracias Gracias A ver, ¿por la X? Sí, atrás Ah, bien, entonces Eso es todo Falta una de girar Eso, ¿no? Acá Listo Ah, te gané ¿No me puedo meter? No, yo quiero intentar Ah Me tienes puchurrado Ahí está Ah, no Pero me puedo subir, a ver Ah ¿Qué? A ver, aguanta Listo Listo Ah Ay, qué tropello Eso no se va a ganar Directo al granos, directo al granos ¡Eh! ¡Vamoo! ¡Vamoo! lo han desbloqueado perfecto nos tardamos unos 5 minutos arreglando la carretera para que no la para que al final dijéramos ya chingas ¿esto ya lo hicimos? no estos minutos perdidos de nuevo ponla bien para que al final directo al grano directo al grano perfecto ¿cuánto llevamos de ahí? 24 minutos lo vamos a intercalar para que tampoco aburre a la gente ¿y aquí qué? ¿quién soy? eres Hagrid eres el fuerte hola ahí es azul así que me imagino que necesitamos hacer algo de Reven Club de Reven Club es que no tengo hechizo soy tonto que poder es la puerta la voy hasta acá te tenemos que llevar listo 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 algo y eso oh ok ya 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 entendí llévate esta no pero me está ah no soy tan inútil no mira bueno pero ¿dónde se pone esto? hasta allá ¿no? si no ah si soy inútil ay ya me rinda que me va a quedar a ver ya pase tiene que haber aquí una poción ah si ya está acá dale entonces yo agarro la cereza voy por la cereza aguanto listo ahí voy 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 y ahora el de allá es azul ¿quién soy yo? no eres tú ahí puedes elegir el de quién ser nos necesita ser para abrir la puerta de hasta atrás necesita ser alguien de Reven Club ahí está ahí está este ya puedes abrir la puerta de atrás o sea le pusiste B ah ya ya no ah no ahí está ah es que Hagle no tiene animación para convertirse porque está todo pobrecito siento pero decir que está todo para el juego es correcto o sea te metes o sea para agarrar la mandrón y para la destruyó esto o sea para dinero 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 a preler o dinero de Camsamoney de Camsamoney de Camsamoney mientras destino todo destino ah y la tienes que poner hasta acá vea a ver que nos vemos si le correis hasta aquí hasta acá hasta lo último Mientras me preparo para cuando la pongas, a ver la ratita, ah no, es que hay que destruir ahí, perdón, no vi, eso si no lo vi, perfeito, perfeito, espera, lo logramos, este, tan difícil que es, perrito, eh, nos deberían dar hasta un logro, no, es como el tan nivel de más dificilad, vamos a intercalar a esta gente para que igual no vean en todos los fines de semana, basta, ahí vamos a la mitad, acabamos esta vez la mitad y nos vamos a los niveles normales y así intercalamos, estoy destruida, no, no voy a nada, me voy a autosuicidar ahorita mismo, ahorita, no voy a esto, entonces no voy a esto, al último día, ay no tengo para que cierre, no, como, viejita, el micrófono, que tiene una chamarra de jefe, un tipo de chamarra, pero no tiene cierre, no tiene cierre, a ver, ay aquí, necesitamos a alguien, así, me voy a ponerlo en adelante, porque así ya me escuchan, te digo que ya me escuchan mejor, ¿no? te creo, ya lo tienes más cerca, más cerca, y esto es para, oh, a ver, bueno, ahí tú te ves, ahí te ves, ah, no puedo ir, no, y esto qué, vale, oh, wow, ¿dónde estoy? ahí te va, ah, es otra parte, para que vengas conmigo, ah, caray, es del otro lado, se abrió la puerta donde estaba, ah, esto es para regresar, ajá, no, ni idea, apretó un botón y no se va a caer, es que tienes que apretarlo, si es al mismo tiempo, ah, ya, 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 te digo, ahí estás, ahí estás, no, es que aquí hay una moneda, pero yo no la puedo agarrar, pues porque tal vez se agarre de aquí, ¿no? no, 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 ofrece su� a pasada, o sea, está varicioso, porque te digo esta cosa, porque eres el, el, el velador, ay, ya agarré mi moneda, ¿eh?, no me tenía aquí, no me podía irEuropeuments, sin ella, sí, sí, a, necesitamos meter ahí otra porción, no me acuerdo qué color era al principio es para poner agua nos falta una cosa para poder irnos para acá es color verde, cualquier malo bueno, cualquiera de Slithering entra ahí era para venir acá oh, ¿te puedes hacer, gato? ¿no lo puedes usar? ¿aquí qué? a ver a ver aquí debe de haber una manada de... ah, ya, 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 ahí te va oh ah, entiendo tanto ya tengo la última última cuestión a ver, no puedo abrir no puedes no, no, tienes que buscar una manera de abrir la puerta ya no, ya no puedo abrirla ¿no puedes abrir qué? la puerta que tengo aquí ah, jeje, ya voy si, jeje, jeje ok ok no, no me caí no, no me está que quebrado ya se puede usar al placo ahorita, no, déjame me transformo en alguien o no, en alguien de Slithering ya voy no, creo que sí se necesita, eh no se puede que no se puede bueno por acá voy, voy, voy por acá no se puede mira, es que me llame ah, es que ahora necesita poner todo de tierra, ¿verdad? no, 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 no jajaja no, 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 no espérate, espérate por acá, acá está el regreso espérate ah, sí, ¿verdad? no, es que no es tierra es como un lodo destructivo jajaja arena movería o sea se iba a decir o sea, el que no sirve sí llega pero no, no, no llegué yo sigo o sea, es fantasma ¿por qué no flotas hasta allá? ¿qué pegó? ah, es que ahí no brinques jajaja ah, no, sí, sí hay que brinque es de que se juntaban sí llego sí llego sí llego ahí está sí llego no, no llegué no, no llegué listo pero bueno gente vamos a dejar estos niveles para el otro domingo vamos a intercalar entre las misiones normales y así porque sí está está muy simple está como que aburridito ¿no? está muy simple estos niveles entonces vamos a recolector el siguiente sábado lo que nos falta de los otros niveles y ya regresaremos a estos últimos cuatro que nos faltan creo entonces porque al final de cuentas nos tenemos que hacer porque nos dan los bloques de horas pero bueno gente ya saben que mi nombre es de mi game es un nombre de gs es gsxd así es nos vemos en el siguiente capítulo bye no tenemos activado nada o qué nos lo quitan a ese profesor está bien chingón es el profesor que da historia aquí en Hogwarts y es un profesor que no sabe que está muerto ¿a poco? ajá sigue dando clases normales y se murió según la historia se murió sentado frente a la chimenea de la sala de profesores jajaja